Hola, buenas noches, buenas tardes ya, vamos a ver, les voy a platicar, estoy muy contento de estar aquí, les voy a platicar un poquito de mi historia, de lo que hago y bueno, primero que nada, soy profe, me encanta y una de mis pasiones, de las cosas que hemos estado hablando aquí, es lo que hago. Bueno, y para eso, como buen profe, les voy a poner la primera tarea y esa primera tarea es pensar, pensar y platicar. Entonces, para esa tarea necesito que pongan mucha atención, no sólo a esta charla, sino a todas las demás, que son realmente muy interesantes. Ok, resulta que, les platico de mí, hace algunos años estaba tratando de darle un empujón a mi carrera, estuve buscando un programa, una maestría para seguir y encontré por ahí una maestría muy interesante en negocios, emprendimiento y tecnología en la Universidad de Waterloo, Canadá. De ahí me salieron dos dudas. Lo primero, todo el mundo piensa, qué frío en Canadá. Y lo segundo era la calidad académica de la universidad. Pues bueno, para lo primero, me comuniqué con unos amigos canadienses y les pregunté, oye, qué tal el clima en Waterloo. La respuesta fue súper sencilla, de frío nada. Todos los canadienses nos queremos ir hacia esa parte de Toronto, de Waterloo, porque allá está súper bien. Súper, genial. ¿Qué pasó? Pues, primer error, ¿no? Y primera reflexión fuerte. Los contextos son diferentes. No es lo mismo a un moreliano, que tiene toda su vida aquí, que nos quejamos del frío y del calor, siempre que no hace ni frío ni calor. ¿No? Entonces, bueno, esa. La segunda. Estuve pensando y estuve viendo la universidad. La universidad, top 200, el programa muy interesante en Waterloo. Años atrás había sido nombrada una de las ciudades más inteligentes del mundo, por la cantidad de doctores y postdoctores en la ciudad. Entonces, bueno, y ahí, bueno, empecé a ver más, empecé a estudiar un poco más y vi que la tecnología se estaba desarrollando de una manera impresionante. Me imaginé, dije, voy a llegar. Y bueno, estos cuatres que están trabajando con nanotecnología, con energías renovables, con cuestiones automotrices de alto nivel para Ford, para Chevrolet, bueno, los autos van a volar. ¿Cuándo llegamos? Por ahí. Esto fue lo que me encontré en las carreteras de Ontario. Otra vez, contexto. El contexto, hay una comunidad amish en esa parte de Canadá muy fuerte y esto es muy común en todas las carreteras fuera de los freeways, de los highways, en Canadá. Ok. Entonces, la segunda reflexión. De aquí, ¿qué fue lo que estuvimos pasando? Estuvimos un tiempo ahí y me invitan a una feria de ingeniería y ciencias. Académico, me gusta, fui. Al estar ahí, encuentro los stands muy similares a los que vemos aquí en las universidades. Nada del otro mundo. Pero algo muy interesante fue que al empezar a hablar con los próximos ingenieros, con los próximos científicos, su enfoque no únicamente era hacia la solución del problema. Su enfoque tenía mucho que ver con el usuario. ¿Para quién era? ¿Para quién lo estaban diseñando? Dije, bueno, ahí sí hay diferencia, ¿no? Resulta que uno de ellos que me llamó mucho la atención era, bueno, es un aparato que te pones en el brazo y puedes, ese aparato se comunica con la computadora, puedes manejar tu computadora, subir el volumen, bajar el volumen, mover el video, adelantar las diapositivas y estoy platicando con ellos y digo, wow. Piensen, estábamos en el 2013 y digo, espérame, espérame Octavio, esto tú ya lo habías visto. ¿Dónde? Tres años antes, en un laboratorio aquí en Morelia, con Carlos, el otro chico Carlos y el otro Jorge. Ellos hicieron un prototipo muy similar, funcional, bien hecho, increíble. Yo creo que los de Canadá pasaron por este mismo proceso, la única diferencia es que ellos lo hacen con cables, o lo hicieron con cables en ese momento y los otros lo tenían ya en una tecnología Bluetooth. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ellos no tenían un producto en el mercado? ¿Qué tan responsables son? ¿Quiénes somos responsables? Creo que somos responsables todos. Los profesores, sus papás, sus amigos, ellos mismos, por no estar abriendo conversaciones. Eso es muy importante. ¿Por qué alguien no llegó y le dijo, sigan investigando en esta área? Seguro, si encuentras un problema a resolver, lo vas a lograr y bien. La investigación en México, si bien no ha crecido como quisiéramos o no ha tenido el impacto que quisiéramos todavía, ojalá que esté más, de esa investigación que todavía nos falta, solo una pequeña parte es investigación aplicada. ¿Y qué es la investigación aplicada? La investigación aplicada es poder estar dando soluciones, soluciones a problemas de la industria, de la sociedad, del ambiente. Eso es súper, súper importante. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es tan importante que esto estemos atacándolo? Porque para eso necesitamos llegar a la innovación. Oye, es una palabra muy usada, Octavio. Sí, 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 es una palabra muy usada. Pero muchas veces, o la mayoría de las veces, no la usamos bien. Innovación quiere decir que tienes un producto y un servicio por el que alguien está dispuesto a pagar. O sea, que si de repente en un bailecito alguien dice, mira qué innovador, eso no es innovación. Innovación es cuando alguien está dispuesto a poner su dinero ahí por un servicio que tú vas a dar. ¿Y qué causa la innovación? La innovación causa que hay niveles de utilidad más grandes. ¿Y para qué nos sirven los niveles de utilidad? Únicamente dinero. No. Podemos crecer empresas o hacer empresas, emprender. Hay muchas formas, pero cuando los márgenes de utilidad no lo permiten, vamos a contratar al mejor talento que tenemos. Y ese mejor talento, a su vez, va a tener buenos elementos y va a crecer una empresa sólida. Es muy, muy importante. A ver, vamos a pensar que Carlos, Carlos y Jorge, en lugar de haber terminado su trabajo como un trabajo académico para pasar la materia, lo hubieran llevado a otro nivel. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues hubieran tenido que contratar alguien que les hiciera el diseño de producto, hubieran tenido que contratar a alguien que llevara a la administración, hubieran tenido que contratar a alguien de la paquetería, y de la paquetería de ahí nos vamos. Pues imagínense que alguno de ellos fuera tan aficionado a los tacos como lo soy yo. Pues bueno, en lugar de ir una vez cada 15 días, pues iba a ir dos veces por semana. Si hacemos la cadena, un problema se investigó, se aplicó, está generando innovación, eso está generando utilidades, y estas utilidades generadas se están convirtiendo, le están llegando al señor de los tacos dos veces por semana. Ahí está la investigación aplicada. Y ahí tiene un impacto muy favorable para todos nosotros como sociedad. De verdad, debemos de pensarlo, debemos de hablarlo. Tenemos que buscar esos espacios donde las empresas puedan estar impactando de una forma extraordinaria, tanto económicamente, como socialmente, como ambientalmente. En esas charlas que tienen ustedes de café, en las carnes asadas, en todos esos lugares, hay que platicarlo. Porque no sabemos en qué momento le vamos a tener que decir, investiga más, fíjate si hay un mercado, vamos a impactar a la sociedad. Entonces, recuerden su tarea. Vamos a pensar y vamos a platicar. Muchísimas gracias. Gracias.